Bueno, la información tiene que ver con un procedimiento llevado a cabo en el día de ayer. Esto a raíz de una denuncia que había erradicado la señora Sonia Maidana, quien manifestaba que de un galpón propiedad del señor Daniel González, ubicado por calle Intendente Loinas al 1800, habían sustraído gran cantidad de maderas, tirantes de maderas y de machimbre. Así que bueno, rápidamente el personal de la División de Inteligencia Criminal realizó averiguaciones logrando determinar los lugares en los cuales podrían haber sido llevadas las mismas. Así que ya con la anuencia de la Fiscalía de Instrucción de aquí de la Ciudad de Marcos Juárez, se dispusieron 3 allanamientos en moradas de calle Mendoza al 1800, Los Piamonteses al 200 y Quintana al 800, donde residen o pernotan Marcelo Oliva y Daniel Faurro. En estos procedimientos se logró secuestrar prácticamente, y entendemos que toda la madera sustraída, estamos hablando de 205 tablas de machimbre, 13 tablones de 5 metros, 9 tablones de 4 metros, 13 tablas de 7 metros y 155 tirantes de diferentes medidas, que es prácticamente la totalidad de la madera sustraída. Asimismo se secuestró un camión, un camión Mercedes-Benz con caja volcadora, que entendemos podría haber sido el vehículo utilizado para la comisión del hecho. Así que bueno, las actuaciones van a estar siendo giradas a la Fiscalía a fin de que determine la situación procesal de estas dos personas que se encuentran investigadas por este hecho. ¿Se trata de personas con antecedentes? Sí, son personas que ya cuentan con antecedentes, así que bueno, esperando las directivas de la Fiscalía. ¿Se sabe qué destino podía tener toda esa madera robada? No, no tenemos determinado cuál era el destino de las mismas, pero bueno, lo importante es que rápidamente se logró dar con estos tirantes de madera y ya se encuentran secuestrados aquí en la dependencia policial.